En Guanajuato valoramos en gran medida a nuestras trabajadoras y nuestras trabajadoras de la construcción. Si hoy podemos afirmar que Guanajuato es grandeza de México, de verdad, mucho se lo debemos a todas y todos ustedes que han sabido construir con esfuerzos, talento, imaginación y fe ese Guanajuato fuerte y líder que hoy tenemos. Y una vez lo digo fuerte y claro, Lorena, van los 200 millones de pesos de gobierno del Estado, de los guanajuatenses para la construcción del Puente de la Soledad. Enhorabuena, feliz día de la Santa Cruz. Muchísimas, muchísimas gracias.